¿Cómo mientras? Tienes que seducar. Venga, vamos con David. Los típicos malos, esas putres. No te acerques. Venga, al chiste, venga. Algo chorra. No, un caracol y de rapa, ya. Va un gnomo a... ¿Está grabando ya? Va un gnomo a una farmacia y le dice... ¿Me da observativo? Y dice, ¿contró? No, cintró, cintró, cintró. ¡Cintró, cintró! Que yo he venido por él, que yo he venido por él. Deja de hablar.